Está aconteciendo mucho en el país, estás escribiendo sobre lo que está pasando, tal vez sobre lo del Tren Maya también. Bueno, aquí en este álbum vienen rolas que hablan sobre de eso también, como la misma serie y otras rolitas. Siempre la música del Tri ha tocado temas de actualidad y este álbum, pues ahora sí que habla de cosas que están ocurriendo en este momento. De hecho, ahorita venimos regresando de una gira que hicimos en todo el estado de Florida y estuvimos también recorriendo todas las Carolinas. Ahora estuvimos también en la Motofiesta, la Motofiesta en León, hicimos el Bravo Fest también en Texcoco. Y ahora vamos a estar el día 30, el Día del Niño, en Ciudad Mesa. Tenemos un especial de televisión que vamos a hacer también. En Guadalajara, la reapertura de la Concha Acústica, eso está increíble, que es donde está una estatua de Alex. ¿Cuándo va a ser eso? El 12 de, no es cierto, el 21 de mayo. El 21 de mayo y aparte estaremos ya en junio en el homenaje de mi maestro Roberto Cantoral, que se le va a hacer en San Luis Potosí. Independientemente de otras tocadas que vamos a estar en... Bueno, seguimos con la gira en Estados Unidos, la gira, las piedras se vuelven a encontrar, que pues todavía falta darle la vuelta y recorrer mucho y regresar a muchos escenarios para reencontrarnos con la banda en Estados Unidos. Eso que dice Alex de la gira, también han sido lugares donde hacía mucho que no íbamos o que nunca hemos ido. Entonces es muy padre estar también abriendo mercado, que esta reapertura después o durante la pandemia ya es increíble que podamos estar girando de esta manera. Y se vienen, o sea, la que está confirmadísima es en diciembre, el 3 de diciembre, en el estadio de Los Doyers. En Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Bésame mucho, Fest. Bésame mucho. Que se agotaron rapidísimo en la central. Sí, en una hora. Y va a haber 30 grupos de todos los géneros, está increíble. El 3 de diciembre en el estadio de Los Doyers, pero pues ahora sí que antes de eso tenemos cualquier cantidad de tocadas y las que le faltan todavía. Ojalá que este festival llegue a México porque ningún empresario se ha animado a traerlo para acá y es un gran cartel de género regional, de género de rock, de pop, o sea, para todos ahí. Pues es prácticamente como un vive latino, pero pues como más grande. Pero lo peor, lo raro, no sé cómo vayan a ser, pero es un solo día. Eso es lo que hay que ver qué tan buenos, no digo, es una buena empresa, Live Nation, y confiamos plenamente en que esto va a ser un éxito. Ya lo es, ya se vendieron todos los boletos. Las Piedras se vuelven a encontrar, es el nombre de nuestra gira, y se volvieron a encontrar también ahora con Omar Chaparro en su película Y Cómo es Él. Ahí también tocan esa rolita y es parte de la gira también del tri. También en la de Chilangolandia tocaron el tema de la película, al final es la de Donde quiera que vayas hay chilangos. Es un privilegio y un honor para nosotros que utilicen nuestra música para musicalizar las películas. Oigan, y hoy se levantó esta recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos, ¿cómo los hace sentir esto? Ustedes como artistas que también están retomando las giras, ¿cree que ella es una esperanza? ¿Ustedes todavía usarán cubrebocas? Nosotros siempre lo hemos usado y ya llevamos tres vacunas, ahora vamos por la cuarta y siempre seguimos todos los protocolos y todo lo que necesitábamos hacer. Ya casi nadie trae cubrebocas y nosotros hasta nos ven raros. Sí, llegamos con el cubrebocas. No nos importa, o sea, seguimos con el cubrebocas y yo creo que hay que seguirlo usando. Y nos ven como si fuéramos una banda de asaltantes cuando llegamos y dicen, estos güeyes, ¿por qué traen cubrebocas? Porque ellos lo saben. Justo por esta gira en Estados Unidos, no pudiste acudir a recostar un reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. Y ahí lo preguntábamos a Celia también sobre su amistad con Pablo Montero, pero justo ya lo perdonó. Y me acuerdo mucho que les habíamos preguntado a ustedes dos en una conferencia sobre esta situación con Pablo, y sí habían defendido muy bien a Celia. Pero ustedes de alguna manera lo perdonan también por estos insultos que hicieron a Celia. Bueno, pues yo no, la verdad yo no, yo no, porque no, hay que respetar a la mujer. Mi padre, yo siempre crecí con una frase que él siempre decía, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de un arroz. Y la verdad, o sea, pues ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de la mujer, pero el resto de la mujer es increíble. Y que haya, surjan más personas misógenas, gente que no tiene ningún respeto y que mata mujeres y todo eso. Digo, también los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer, pues eso es. Yo no lo perdono, o sea, la verdad, lo que yo sentí cuando vi la impotencia de cómo este cobarde se dirigía a mi hija, o sea, como si él estuviera muy limpio, o sea, todos conocemos su vida. Eso sí no me molestó, me molestó muchísimo y pues yo la verdad sí, jamás. Oye, por último, ¿cómo viste la cachetada de Buenaventura a Cris Rojo? Pues, qué triste, ¿no? Pero pues creo que los sentimientos y los arrebatos, uno no sabe cómo vas a actuar. Pero fue por lo mismo también, por estar ofendiendo a su esposa. O sea, uno no sabe, está ofendiendo a su mujer. Entonces, cualquier otro se queda, nada más la sonrisa, ¿por qué? Porque están las cámaras sobre de ti y porque qué van a decir y porque vas a permitir que eso bajen a tu esposa, a tu hija, o sea, no. El respeto es el respeto, estés en frente de quien estés. Y eso de ser el chistosito utilizando a las mujeres para engrandecerse, la verdad, eso no se vale. Como dijera el célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz y la cambiaríamos a este momento. Si quieres que te respeten, respeta. Gracias, Ale. Que Dios los bendiga.